Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné Aquella muchachita que quería A la que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Hoy vivo abandonado Y María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Que te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Que te quiero con pasión María, te quiero todavía Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné Aquella muchachita que quería A la que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Hoy vivo abandonado Y María se me fue Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Que te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Que te quiero con pasión María, te quiero todavía Estoy arrepentido como un loco Porque la abandoné Aquella muchachita que quería Aquella muchachita que quería A la que siempre amé Se marchó de mi lado Con otro querer Hoy vivo abandonado Hoy vivo abandonado Hoy vivo abandonado Y María se me fue Vuelve pronto por favor Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Que te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor María, te quiero todavía Que te quiero con pasión María, te quiero todavía Vuelve pronto por favor Por favor María, te quiero todavía María, te quiero todavía Que te quiero con pasión María, te quiero todavía 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 ��